Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión, como estaréis viendo en el título, vamos con el evento de Xbox Series X que ya es mejor que el de Playstation 5. 60 FPS frente a 30 que se emitió el evento de Playstation. Si muchos recordaréis, ¿verdad? En el evento de Playstation 5 se creó un poco de polémica por cómo se iba a emitir. Os voy a poner por aquí las noticias que surgieron en aquel momento, ¿de acuerdo? Cómo defendía la prensa que se emitiera a 1080, 30 frames por segundo. Incluso te llegaban a decir que era para no sobrecargar la red, te llegaban a decir una serie de historias, que bueno, defendiendo la emisión a 1080, 30 FPS por parte de Playstation. Bueno, no pasa nada, se defendía que una vez que terminar el evento se podrían ver esos mismos juegos a 4K. Bueno, pues ahora vemos cómo la prensa, aquí vemos el titular, el evento de Xbox Series X se centrará en videojuegos y se verá a 1080p y 60 FPS con traducción al español. Aquí vemos cómo recalcan que se va a emitir a 1080p y recalcan abajo, la emisión tendrá subtítulos en español y tras el directo el vídeo podrá verse a 4K y 60 FPS. Escomodando a entender, oye, es lo mismo que pasó con Playstation. Y no, esto podrá pasar por los más despistados por alto, pero no es así. No es lo mismo, ya de entrada se puede decir y afirmar que el evento de Microsoft, ¿de acuerdo? El evento de Xbox ya es mejor, solo por emitirse a 60 FPS. Luego daré un pequeño ejemplo muy muy práctico de lo que son los FPS y para qué sirven, en qué se traducen a la hora de juego y en qué nos van a beneficiar. Como decía, me llama muchísimo la atención que recalquen todo el rato como si fuera lo mismo que den prácticamente las mismas especificaciones que el evento de Playstation y no remarquen, no recalquen que este va a ser a 60 FPS y hablen un poco de lo que es esa mejoría. Como decía, comentaré lo que es un ejemplo muy práctico, pero vamos a seguir con la noticia. Ya falta muy poco para que Xbox Series X nos muestre todo el potencial de sus juegos en un evento en directo. El Xbox Game Showcase se retransmitirá en directo de forma digital el próximo día 23 de julio a las 5 horas española, 11 horas Ciudad de México y promete estar centrado exclusivamente en videojuegos. Esto ya se sabía, ya se venía diciendo que iban a estar hablando de videojuegos, videojuegos, todo presentación de videojuegos. Aaron Greenberg, gerente general de marketing Xbox Games, informa desde la web oficial de la compañía que el evento podrá verse en directo a 1080 y 60 FPS. Aquí lo marcan en negrita, pero ni siquiera lo remarcan, no lo nombran, no lo comparan con el evento de Microsoft cuando es algo muy comparable. Desde los canales oficiales de YouTube, Twitch y Facebook y Twitter, más tarde el video estará disponible en YouTube para que los fans de Xbox puedan disfrutar de la retransmisión en 4K y 60 FPS. Aquí es donde estamos viendo la intención clara de Microsoft que es establecer como un estándar el 4K 60 FPS y esto es algo muy bueno para los jugadores, nos beneficia muchísimo como juego. Los juegos se van a ver muy beneficiados con tener una tasa de frames por segundo estable de 60. Vamos a seguir con el evento, el evento se podrá ver en 4K una vez finalizado. Aquí una y otra vez te recalcan lo de que se podrá ver a 4K una vez finalizado. Como dando a entender que es lo mismo que pasó en el evento de Sony, pero como digo, no tiene nada que ver. Una vez que finalice el evento se podrá ver a 4K 60 FPS contra los 30 FPS que se retransmitió el evento de PlayStation. Aquí ya vemos la intención clara de Microsoft que es establecer como norma mínimo unos 60 frames y esto está muy muy bien. Va a hacer avanzar muchísimo el mundo de los videojuegos. Sé que algunos estáis emocionados por el evento de Xbox Game Showcase del próximo jueves. He visto algunas grandes expectativas, así que si sirve de algo, este evento tiene un solo enfoque, los juegos. Dijo Grimberg en Twitter, nada de negocios, dispositivos o noticias similares, solo juegos. Esto es perfecto, veremos todo, noticias de videojuegos, juegos exclusivos, juegos third party. Tremendo, tremendo. Lo que viene para la nueva generación. Muy bien que esté centrado solamente en videojuegos. Un programa entero de una hora de duración centrado en los juegos. Espero que lo disfrutéis. Una hora entera de presentación de videojuegos. No está nada mal lo que viene por delante el 23 de julio por parte de Xbox. Uno de los grandes protagonistas del directo será sin duda Halo Infinite, la nueva entrega de la famosa franquicia de Xbox, cuya tercera entrega acaba de aterrizar en PC por parte de la Master Chief. Los que tengáis la Master Chief, se actualiza el juego de manera gratuita y tenéis Halo 3 en PC. Esto deberíais comentarlo, ¿de acuerdo? No lo comentáis, pero hay gente que no lo sabe y deberíais decir este tipo de cosas porque son noticias muy buenas. Halo Master Chief se ha actualizado de manera gratuita en PC y ha añadido la tercera entrega de Halo. Muchos esperan conocer algo más sobre la franquicia de Fable, efectivamente. Yo mismo lo comenté aquí en el canal, ya que Microsoft ha mostrado indicios de querer volver a utilizarla. Y además, también suena con fuerza que podríamos ver el misterioso proyecto en el que trabaja The Initiative. El que todos ya denomináis el 4A The Initiative, ¿verdad que sí? Aquí vemos el Twitter oficial, ¿de acuerdo? En el que Aaron Greenberg dice lo que acaban de decir. Y vemos otra vez, os voy a poner al final, cómo defendían en esas noticias videojuegos PlayStation 5, conferencia online de la PlayStation 5 será emitida a 1080p, 30fps y así todas las páginas. Sony explica por qué se verán 1080p, 30fps. Bueno, pues la explicación que dé, sinceramente no me interesa, porque aquí estamos viendo las intenciones de Xbox. No te da explicación ninguna, simplemente emite el evento en 60fps y a 1080p, que es el estándar y una vez que termine se podrá ver el evento a 4K. No está nada mal las intenciones de Xbox y ya vemos claramente cómo en el evento, simplemente en el evento, antes siquiera de empezar, ya damos por ganador en calidad de emisión a Xbox, ¿de acuerdo? Se nota, la verdad es que se nota muchísimo, como decía al principio, por comentar un poco lo que es la diferencia de FPS. Os voy a poner un ejemplo muy práctico de por qué es algo muy muy bueno que Microsoft intente estandarizar 60fps en los videojuegos de consola, estamos hablando de juegos de consola, porque en PC tiene una tasa de frames variable, ¿de acuerdo? Y eso se puede mover dependiendo de tu equipo. Precisamente voy a poneros un ejemplo muy práctico, sé que muchos conoceréis el Resident Evil Remake, el primero, el que se hizo para Gamecube, que se ha porteado a muchísimas plataformas, de hecho, se puede jugar en las plataformas actuales. Bueno, pues, algunos sabréis que yo hice un speedrun, una especie de speedrun en el canal, en el que casi tardo dos horas seguidas en terminarme el juego, ¿de acuerdo? El récord del mundo en consola está muy por debajo, creo que está en una hora y media, una hora y veinte, más o menos, pero el récord del mundo de PC, de Resident Evil 1 Remake, de speedrun, la rama de speedrun, en PC, el récord del mundo de Resident Evil 1 Remake está en cincuenta y cinco minutos, en PC. Esto es gracias a los FPS, como digo, tiene tasa de frames variable, por lo tanto, tú puedes jugar a Resident Evil 1 a más de ciento veinte FPS en un ordenador. Por lo tanto, eso te permite, y sobre todo en un juego como el primer Resident Evil, ¿verdad?, que tiene las cámaras fijas, pues esa transición entre cámara y cámara es muy fluida, el juego va de manera, vamos, suavísima, todo corre a la perfección, todo va de manera muy suave, todo cambia al instante, prácticamente no hay ni transición cuando pasas de puerta, y para poneros el ejemplo más práctico que se me viene a la cabeza ahora mismo, la tasa de frames, los FPS, permiten que, por ejemplo, en PC, tú te puedas terminar, el primer Resident Evil, el récord del mundo está en cincuenta y cinco minutos, una pasada, ver ese speedrun es una locura, en cincuenta y cinco minutos se termina el primer Resident Evil, en PC. Eso es imposible, y lo digo de verdad, imposible de emular en una Playstation o en una Xbox, porque los FPS, y no es por otra cosa, los FPS no van a tanto rendimiento como en PC, por lo tanto, el juego va más lento, tarda más en las transiciones de cámara, en la transición de las puertas, todo va menos fluido, por lo tanto, se tarda más. Aunque no lo notes, hay gente que dice, no, a mí no me importan los 30 FPS, pues macho, no has jugado otra cosa en tu vida, no has probado los 60, ni más de 60 en PC, porque sí se nota, y mucho. Como digo, el ejemplo más práctico puede ser en un Resident Evil, que te, os digo, cincuenta y cinco minutos en PC, una hora y media en consola, estamos hablando, los dos son tiempos de récord mundiales, ¿de acuerdo? Los dos son récord del mundo, ¿por qué? Son diferentes tablas. En consola, el récord del mundo de Resident Evil está en una hora y media, si no me equivoco, y en PC, unos cincuenta y cinco minutos. Esto te lo permite, el juego es el mismo, todo es lo mismo, lo único que cambia son los FPS, más de 120 en PC y 30 en consola. Eso es lo que falla y eso es lo que no te permite llegar a hacer esos récords mundiales. Otro ejemplo muy práctico, por ejemplo, los jugadores de eSport, de Rainbow Six, por ejemplo, si muchos conocéis Rainbow Six, utilizan siempre resoluciones al mínimo, ¿de acuerdo? Sacrifican siempre la resolución para la tasa de frames tenerla al máximo. Y cuanto más grande y pixelado se vea el enemigo, mejor, ¿de acuerdo? Pero se suele hacer así. Se suele sacrificar mucho la resolución por la tasa de frames, que todo vaya muy suave, que los giros de cámara sean lo más precisos posible y, en definitiva, sacrificar resolución por FPS, tasa de frames. Para que veáis, esto lo hacen los jugadores profesionales, ¿de acuerdo? Compitiendo en ligas de eSports. Para que veáis lo importante que es los FPS establecer como un estándar 60 FPS en consola, que, como digo, en algunos PCs ya se puede jugar a juegos a más de 120 FPS, que se está rumorando por ahí que algunos juegos de Xbox Series X llegarán a esa tasa de frames por segundo. No está nada mal, pero quieren estandarizar los 60, que esto nos viene genial. Dar un salto, por fin, en las consolas de mesa y poder establecerlo como norma general. 4K, 60 frames o incluso 1080, 60 frames en juegos no estaría nada mal establecerlo como un estándar. Digo, establecerlo como estándar, ¿de acuerdo? Luego ya tirar más de resolución para arriba, por supuesto. Pero siempre y cuando trabajando en lo que son los FPS, en la estabilidad, en la fluidez del juego. Y bueno, dejar por aquí el vídeo, comentar este evento de Microsoft, que ya lo doy por ganador, ¿de acuerdo? Simplemente por trabajar en la tasa de frames, en la estabilidad de los juegos, que se vea a 60 frames y una vez que termine a 4K, 60 frames. No es lo mismo que 1080, 30 frames que se había emitido el evento de PlayStation y una vez que terminó, 4K, 30 frames. No está nada mal, aquí vemos las claras intenciones de cada uno, de lo que va a ser el estándar en cada videoconsola. Nos da una clara muestra. Y bueno, por aquí dejaré el vídeo, espero que os haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.